Música Música Y la X quiere que vuelva a sufrir Es que no soporta que ya no la quiero vivir La certeza es amor de convicción Yo sigo siendo lo que fui Ya saben, no pierdo tiempo, yo me quedo aquí Que acaba de aterrizar en esta pista sin fin Que acaba de aterrizar en esta pista sin fin Música 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 Música